En tan solo dos meses, el gobierno regional de Tumbes pagó la suma de 330 mil nuevos soles por el concepto de servicio de terceros a más de 224 personas, y en algunos casos, ni siquiera han elaborado en dicha institución. En el mes de enero se han pagado un promedio de 150 mil soles por servicio por terceros. ¿A nivel? De sede, de sede regional, muy aparte de lo que es la dirección y los sectores. Como sede, se han pagado 150 mil soles en el mes de enero, 117 personas. En el mes de febrero se han pagado 180 mil soles, con 107 personas. En el mes de marzo nos están llegando la información. ¿Por qué tanto terceros que se pueden lanzar un concurso CAS y darle estabilidad laboral a los trabajadores? El consejero delegado Argelis López Salazar no se explica el por qué hasta la fecha no se ha lanzado a concurso público algún puesto de trabajo en la sede del gobierno regional. Y con un contrato CAS tú puedes evaluar a un trabajador. Estamos hablando de un promedio de 150 mil soles que se destina para pagos de terceros. Y hasta el momento no se lanza ningún concurso CAS dentro de la sede del gobierno regional. Para López Salazar, esta modalidad se presta a manipulación de planillas y recibos. Puede haber manejo de planillas, puede haber manejo de recibos, puede haber muchas cosas. Y la idea dentro de la función es fiscalizar el buen desempeño de los funcionarios. Quiero que un mejor desempeño de los funcionarios es saber a qué persona se le contrata y por qué se le contrata y cuándo se le paga por ese servicio. Y ese es un contrato CAS. Y por eso hemos exigido al administrador que en la brevedad posible se insere esa planilla de terceros y tenga a su bien disponer un concurso CAS para el pliego del consejo regional, de la sede regional, puesto que ya queremos que en el medio abril ya no haya terceros. Asimismo informó que tomará acciones legales contra el gerente general Manuel Bambarén Miasta por usurpación de funciones al autorizar el cambio repentino del secretario del consejo regional. Por lo tanto yo voy a tomar mis medidas correctivas por usurpación de funciones voy a denunciar al gerente general por haber atribuido actos que realmente no le competen. Sobre la suspensión del debate del pedido de viaje a Cuba hecho por el gobernador regional, el consejero dijo que solicitarán la presencia de flores dioses al pleno del consejo para que sustente dicha solicitud.